La vidriera Estimulando una coqueta flor de lir Y mostraba si un anuncio engañador Aprovechen este precio de ocasión Detuviste tu mirada de mujer Y un momento te inquietaste sin querer El asomo de un deseo en tu interior Con un rictus de los labios coincidió Contemplas insistente la hermosa flor de lir Y obquimes fuertemente tus dedos de marfín Consultas la cartera y es grande tu aflicción No alcanzan tus monedas el precio de ocasión Conozco tu tragedia, graciosa mi dinero Tus aros y pulseras son mi cero duble Recuerdas una frase que puedes pronunciar Y el mundo será tuyo Mas nunca la dirás Pegadita a la vidriera de cristal Yo te observo casi a punto de llorar Las alajas tienen alma y es así Que yo supe que pensaba el pendantil Desde el fondo de su caja de cartón Se quejaba tiernamente y con razón Reclamando la blancura de tu piel La tibieza de tu esmote Para él La tibieza de tu piel